Soy funcionaria de prisiones desde hace 19 años y en estos momentos nos encontramos aquí ante la sede del Partido Popular de Segovia para reivindicar nuestros derechos como funcionarios. Somos parte de una plataforma que se llama Tu Abandono Me Puede Matar, que surgió hace unos meses debido al desconcierto que las plantillas sentían y el abandono por parte tanto de la administración como de los sindicatos. Nuestras reivindicaciones principales son aumento de plantilla, reposición de jubilaciones, formación, dignidad profesional, ser reconocidos como agente de la autoridad y dentro de la dignidad a la que me he referido antes. Como veis la media de edad que estamos aquí y somos los jóvenes, rondamos más de los 50, para tener que estar todos los días cuidando, cuidando, insisto, y vigilando a gente que no está más que todo el día en el gimnasio, gente con muchas tablas en la calle, en las peleas y en todo, estamos totalmente desbordados, abandonados. Y yo lo comparo como el que quiere tener un Ferrari y que lo mantenga el chofer. Muy bonito, muchas prestaciones, pero luego a la hora de mantenerlo, para nada tenemos ayuda ni tenemos abandonados.